Los pesos pesados, así son los colombianos de la arterofilia, una disciplina que muestra su resurgimiento tras años en los que se perdió el rumbo y que ahora parece retomar. Logramos cumplir y que nos cumplieran con todo el apoyo que estábamos pidiendo. Los muchachos lo tuvieron todo, desde el tema médico, nutricional, psicológico, de ayudas, el entrenador, los fisioterapeutas, es decir, pudimos unir todo alrededor de los atletas y la voluntad de ellos y las ganas de los atletas colombianos de ser campeones y de demostrar que las pesas es un deporte importante para el país. Javid de las Salas, Oscar Figueroa, Luis Mosquera, Rusmery Villar, Lina Marcela Rivas, Leidy Solís y Ubaldina Valoyes, ocho oros a los que sumaron tres platas y dos bronces, es decir, los rayos del continente. Sentí mucho apoyo de la gente de Colombia, colombianos que estuvieron aquí en Canadá y vinieron a apoyarnos, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que eso es resultado de todo el esfuerzo, el entrenamiento, la dedicación que con mucho empeño y disciplina pude lograr para que hoy se me diera realidad hacer estas marcas y poder cumplir ese sueño. Hoy con el cierre de las pesas en Toronto, sin colombianos en las tres categorías que restan, es indudable dejar de pensar en el levantamiento de los nuestros a nivel continental y que el rumbo a río va por buen camino.